Bárbara y Apio Festejan que le salió su trato Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Apio y Bárbara tienen una conversación donde Están felices porque su plan funcionó ¿Cuál era su plan? Activar la carta final La carta final significa traicionar sus valores Y evidentemente ir por otras personas Y ser los mejores amigos a partir de ahorita No sé, no sé literalmente si la falsedad de los dos es mágica Si literalmente serán los mejores amigos que sí, se ve O literalmente hasta en ellos tu falsedad es multiplicada por mil Porque o sea, como de repente de un día para otro O sea literal, de un día para otro Pasas de pasar A ser el mejor amigo del peor enemigo Súper, mega, raro Súper Pero es evidente que la producción metió una manita de gato Para que todo esto saliera Y sí, les está saliendo El caos está comenzando Las situaciones aumentan La peligrosidad está cada vez más cerca Y evidentemente Bárbara dice Ya está el eliminado No importa No importa Emilio saldrá este domingo Y evidentemente ellos están muy felices Piensan que es Sergio O piensan que es Emilio Yo siento que es Emilio porque evidentemente Bárbara dice Solamente hay uno Y no importa si salvan o no a Barbie Evidentemente todos sabemos que van a salvar a Barbie Si no, no costaría nada Y Poncho trata de hacer lo imposible Para metérseles en la cabeza Y no, no Eliminen, eliminen a Barbie No hace nada Pero Barbie es la carta trampa Nominación Y la van a utilizar hasta el último momento Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos Chao, chao